En la madrugada de ayer, en el orden de las dos y media de la mañana, un individuo con un corta-cándado, corta los tres candados principales de la reja, lo hace en tres etapas, corta candado, al rato vuelve, saca los candados, al rato vuelve el palanque de la puerta, todo esto con una alarma sonando constantemente. En el barrio es medio como común que suenen alarmas en distintos lugares porque está medio como habituado por el robo, y fue una alarma más que yo no, vecinos no dieron señal ni a policía ni nada, la alarma está monitoreada en forma privada por mí. Y, bueno, se tomó más o menos unos 13, 15 minutos para entrar, elegir puntualmente cosas que saben que son caras, y bueno, y así darse con siete nodos, discos, memorias, cosas de gran valor, que, bueno, realmente hoy con todo el tema de lo que es denuncia, contrasegura, es un poco complicado para mí reponerlo en el sentido que no es inmediato todo esto. Y, bueno, un hecho más que me pasa, la tercera vez da en casi nueve años, y, bueno, algo común acá de la zona, porque si no es un auto, una rueda o sí, no es una persona que arrebata en un celular. Y, bueno, hoy me toca a mí, después de tres años que ocurrió el último, me toca nuevamente a mí, bueno, con todas las consecuencias que uno corre contra esto. ¿Es decir que el delincuente como que eligió que llevarse? Sí, sí, eligió puntualmente como sabiendo qué es caro y qué no es caro, porque estamos hablando de productos que valen 4 o 5 mil pesos contra un producto que sale a 80 o 90 mil pesos. Puntualmente yo creo que conocen un poco lo que es tecnología, por decirlo así, y, bueno, eligió puntualmente lo que era caro. ¿A cuánto asciende aproximadamente lo que te robas? Y estamos hablando del orden de los 4 millones de pesos aproximadamente. Imagino que te das un hueco enorme. Un hueco y, bueno, medio que ya es una forma casi de no reponerse antes de esto, o sea, porque hoy yo tengo que salir a recuperar herramientas por cuenta mía, equipos que necesito inmediatamente por cuenta mía, y vos viste un poco las demoras que tienen hoy los seguros por la demanda que hay. Bueno, y es lo que me toca ahora. Obviamente uno se pone un poco en campaña con vecinos, con amigos, con colegas, de difundir un poco imágenes. Porque a él me pasa que justamente un colega que le hacemos laburos en una plaza de estacionamiento, me manda una foto, me dice, mira, es el mismo tipo que abrió una camioneta acá hace 3 días. Y, bueno, tratamos de eso un poco de la forma de cuidarnos entre nosotros, porque si no se hace algo común y no hay forma de pararlo.